Quisiera agradecer a todos ustedes, distinguidos líderes, por compartir con nosotros sus valiosos aportes a medida que nos acercamos al final de nuestras discusiones de hoy. Confío en que los resultados de este retiro fortalecerán nuestra determinación colectiva de avanzar en la visión de la APEC de un futuro más inclusivo y sostenible. Siendo este el punto culminante de nuestro año APEC 2024, quisiera proponer la adopción de los entregables establecidos para esta reunión. Los que confiamos fortalecerán nuestro accionar futuro como bloque, no sin antes agradecer a todas las economías por el encomiable trabajo realizado a lo largo de este año y por su decidido apoyo para recuperar el consenso en APEC. Propongo entonces la adopción de la Declaración de Líderes APEC 2024, la Hoja de Ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global, y la Declaración de ICHMA sobre una nueva mirada a la Agenda del Área de Libre Comercio del Asia Pacífico. Luego de haber propuesto estos temas ante los líderes de las 21 economías, pregunto si tenemos consenso a esta sala. Agradezco a todos mis colegas líderes de las economías del Asia Pacífico una vez más por su apoyo y compromiso para con el éxito de nuestra presidencia. Estoy segura además que estos documentos que acabamos de adoptar contribuirán al fortalecimiento de nuestro foro.